y bueno amigos aquí estoy yo ustedes dónde están déjenmelo saber ahí en los comentarios dónde se encuentran en este preciso momento y dale con eso y bueno chicos que el día de hoy solamente vamos a poder jugar con cosas veteranas y para eso tenemos aquí a romina que vamos a invitarla el caso que aquí la tenemos amigos como pueden ver ella no está en su cuenta y yo tampoco estoy en mi cuenta bueno en realidad ambas son sus cuentas sólo que como yo la mía no tengo cosas tan veteranas ella está usando esta cuenta sakura que tiene que su cuenta secundaria y yo usaré su cuenta principal amigos que tiene par de cositas veteranas así que ok me va a dejar saludar sí claro hola 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 eso está bien bueno por lo que veo ya está media casi vestida así vas a jugar no ok ok entonces mientras yo elijo mi ropa vos seguís cambiando te va ok así que amigos vamos para aquí vamos a chequear que vamos a elegir nosotros con qué outfit vamos a jugar el día de hoy recuerden que tienen que ser veterano sí o sí esto se va a poner bueno así que vamos a empezar por aquí por en lo que viene siendo la cabeza amigos ahora amigos por aquí tiene el sombrero steampunk usaremos eso en su cabezota así que bueno pasamos hacia aquí y aquí sí que estaría difícil no sé qué le podríamos poner a ver a ver a ver déjenme chequear bien medio segundo después pero amigos estamos buscando por aquí no encuentro nada veterano así que yo creo que lo ideal sería ocupar la barba del viejo claro que sí no puede faltar sí que vamos a dejársela por ahí y vamos hacia el torso que si no mal recuerdo esta cuenta tiene la chaqueta roja no en serio a ver qué tal dónde está por dónde está por dónde estás debería estar por aquí no creo que esté mucho más abajo o sí a ver amigos ok si parece que si está muy abajo muy abajo más 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 y por aquí lo tenemos amigos aunque ya se está poniendo bastante fácil y los chicos no puede ser tan fachero no puede no puede bueno ahorita creo que se puso un poco más difícil la cosa porque pantalones veteranos no sé si haya por acá a no ser amigos que le pongamos el pantalón del destructor se ve mega fachero así que vamos a dejárselo claro que sí hiciste lo correcto y ahora zapatos bueno no no sé qué podríamos ponerle veterano ahora vamos a ver vamos a ver muy amigos lo que acabo de ver ok estos zapatos sí que son algo súper exclusivo y veterano amigos ni siquiera sabía que romina tenía esto en su cuenta la bestia señor qué suerte tienen algunos así que vamos a dejárselo equipado y por ahí estaría todo eso chicos bueno amigos mochila le vamos a dejar esta que trae aquí que es la del pase destructor viene genial para el reto así que ahí queda equipado bueno me intriga mucho cómo se estará vistiendo romina amigos ahorita ya lo vamos a ver mientras tanto vamos a buscar una caja de muerte yo creo que sería esta de por aquí es un pase como que de un dragón se me hace así que vamos a dejar eso por ahí chicos y en lo que vendría siendo paracaídas vamos a ponerle de una el del steampunk que está bastante fachero que es a ver por donde está por aquí aquí lo tenemos chicos vamos a dejarle esto la tabla o no tabla podría ser pero podría no va a ser la tabla del destructor que es la tabla más épica de todo el juego amigos donde estás crack donde estás y aquí está chicos o que me costó un buen encontrarla así que ahí la vamos a dejar amigos está buenísima bien hecho creo que eso sería todo esto vamos a dejarlo por ahí chicos y nosotros ya estaríamos listo por fin ahora sí amigos dejen todos un buen like y vamos con la partida esta es la mejor parte bueno amigos que aquí estamos por la partida vamos a caer en pic como siempre como siempre para ver qué tal espero no llevarnos muchas emotivas sobre todo ella porque está con el pase de sakura así que nada vamos de duda chicos uy que fachera mi y esa tabla de sakura no la conozco es de sakura fíjate bien ok 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 si vos decís bueno el pase lo tenés así que por qué no tendrías la tabla no piensame chato piensa estudia bueno bien parece que dos tres o cuatro dos por acá así que atenta y no te dejes tumbar que hay que ganar este reto sí o sí mira mi paracaídas a ver para que ellos no está donde está el mismo que yo a su ok buena 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 ahora amigos vamos a lukear lo más rápido no les mostré pero también me coloque la mp roja que es la única skin veterana de esa arma creo así que bueno que por ese lado estamos bien acá tenemos una mp 40 buenísima a ver qué más tenemos por acá y si tienes a alguien no te hagas la valiente puede llamarme enseguida que voy corriendo va no te dejes tumbar no te dejes tumbar así es porque ahorita andamos de veteranos y nos tenemos que hacer respetar creo que hay gente por adelante a ver como todo el tirano también forma parte del reto amigo jugar bien agresivo a ver aunque primero de lukear el granero que no lo de lukeado necesito más lucio si ahora vamos rápido vamos rápido y no tiene rápidas a casa y venite conmigo porque hay medio una pareja mascota ojito ojito en mi cuenta no sólo usar esa mascota así que me sorprendió pero bueno está que tengo qué es eso acá no sé si la traigo que equipa de pero ni que eso fuera veterano la carne o es veterana y es una arma vieja pero más no veterana a ver amigos comenten ustedes que dicen la escar titán es veterana o no a mí se me hace que no de por acá había gente así que seguimos ven y ven y ven y ven y que me voy a llevar esto me llevo eso también chicos y vamos a buscar a los que habían caído por aquí a ver pero amigos había había caído varias personas por aquí parece que ya no están así que vamos a ir hacia amigos romina me acaba de decir que hay gente en la que se me era pequeña así que vamos a ir de una no te regales tampoco bueno 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 cuando son unos solos pesos donde dentro de la casa si no estará atrás de la valla si no es un 57 le había dado bueno 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 ok parece que estaba solo pobre cosita fea ok a ver vamos hacia arriba hacia arriba se me hace que pueda haber alguien por ahí a ver chicos a ver chicos a ver chicos esperemos que haya alguien por acá donde nos empiecen a disparar nos lanzamos de una va aunque no parece que no porque si no evidentemente nos hubiesen disparado ahora sea club amigos si no hay nadie en club eso sí que me va a decepcionar hay gente 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 se acabó de ver acabó de ver porque me tiró de una me tiró hasta acá está acá está acá está acá está acá está acá está acá subí acá lo vivo y lejos tiene que estar por acá a ver a tampoco está real está muy reales que no sé si tenía duda está para que seguramente se fue en esta casa a ver el niño me dejé solo no me dejé solo estaba corriendo por el medio de donde por ahí por allí por el medio eso 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 ok tenemos mucho que eso me llevo esto no sé que toque también mi arma y dame mi mp40 me la robó ok me la devolvió buena 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 ya vas a quedar funada por todos por ladrona a ver porque hay buena 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 balas creo que no necesito ver bueno tengo 130 bala me voy a llevar si me sirve curativa verde deja de h que va algo voy a votar de esto pero ya 30 balas más y curativa no no tengo tengo una m 500 te sirve que te cuide con ella y listo porque vamos a zona vamos a zona dejaste el auto en una parte donde se puede agarrar de nuevo o lo dejaste trancado pero un bolsito loco no no me fallo tuya tuya esta casa se va se va se va se va que era veterano manco no me falta respeto no no te falta en ningún momento bueno yo si soy veterano no como vos que tuviste que comprar la cuenta como yo si soy veterano pero perdí la cuenta excusas bien amigos yo en mi cuenta traía el destructor traía esta chaqueta pero la reinicie va y no es una excusa también mi cuenta no sé qué sería peor bueno creo que mil veces peor es haberla reiniciado yo le cambió por una cuenta con un criminal amigos le voy a contar esta anécdota va romina cuando la conocí no tenía criminal en su cuenta ella tenía el stand punk cierto si estean punk no sé qué otras cosas bueno nada importante es que no lo demás no es pero en cuestión y cambio su cuenta los que nos conocen de hace mucho tiempo saben que romina antes tenía un criminal amarillo bueno ella cambió su cuenta veterana por una cuenta con criminal amarillo solamente para jugar conmigo y tener un criminal hay el amor en fin cambió su cuenta por tener una cuenta con criminal amigos sólo 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 así que imagínense amigos y que se está por el estado de la ciudad hoy vamos ya sabemos más que nos dijo que hacer este empleo porque no había que hacer nada eso por ciento Eso, listo ¿Tenés? ¿Botequín? ¿Botequín? Sí, toma Acá hay dos, acá hay dos Acá hay dos, vení, vení, vení Voy, voy, voy Cuidado que no tengo mucha vida Ok, este veterano no pega tanto, eh ¡Peso! Solo uno, solo uno Espera que me voy a curar No, no No, 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 no Venga, tío ¡Uy, suena los dos! Ahí está tu M Eso, eso, eso ¡Ey, majete! ¿Dónde? Uh, quedaste a nada, te juro Ok, se calentó el arma Vamos abajo del puente Abajo del puente, sí, 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 sí ¿Cuántos vas matando? Eh, voy matando siete a la bestia Yo cuatro Eso, 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 eso Bueno, para ser veterano tenés que matar más de cinco por partida Así que por ahora, eso es una cuenta comprada Y vos una cuenta pesestada Chale, me humilló Por aquí hay gente, mirá, lo veo, lo veo, lo veo Me compré un chaleco al cuatro Uy, ok, es el tiburoncito que remate por allá Está acá, está acá, está acá, está acá Entonces sería el que revivieron ¡No, son dos! ¡Tres, tres, 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 tres A la bestia, a la bestia, amigos No, ok, no sé qué voy a hacer, amigos Estoy apretadísimo, ¿dónde está? Hay uno aquí atrás ¿Dónde está? Pero acá hay uno ¡No, me tumbó! ¡Eso, eso! ¡Pone parí, poné parí! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra parí! ¡No, está atrás! ¡No! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡No! ¡Casi! Nos mató la pareja de... Bueno, amigos Como vieron, no se pudo ganar esa partida O sea, mejor sacate eso y ponete el criminal ¡Ah, mamoncito! Mejor me quedo con el criminal Esto de ser veterano, veterano No se me da muy bien Así que hasta aquí el video de hoy, amigos Nos vemos en el siguiente ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo video!